Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor, wow, no, no Quiere remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo, wow, no, no Que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantado, carnao, que yo voy al camino, amor, carnao, que yo quiero pa' mi hijo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Vuelvo a contarle mi secreto al polmada, mientras tanto hagamos vida llamada Me manda fotos punticos mostrando todo todito, cuando llegue desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Que no traes pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no el teatro de la cama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica sin piloto automático Jotamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carna a misas, som, 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 som Choca todo eso con mi pom, 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 pom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misas, som, 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 som Choca todo eso con mi pom, 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 pom Espero tu call, vente, dame el gole Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana, siempre llamo, siempre llamo Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Nadie, nadie Nunca de ti llamas porque no me llamo Baby, G, baby Hoy no vamos a dormir Baby, 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 hoy no vamos a dormir